Dios te dice hoy, yo soy Jehová tu Dios y estoy en medio de ti, soy poderoso, te salvaré, me gozaré sobre ti con alegría, callaré de amor, me regocijaré sobre ti con cánticos. Orar y no recibir respuesta, pedir y no ver que suceda lo que estamos pidiendo, sentir como si hablásemos solos, clamar por una respuesta y solo recibir a cambio un profundo silencio, es quizá una de las experiencias más desafiantes que como hijos de Dios podamos experimentar. Y es que poner nuestra confianza en Dios es fácil cuando todo marcha como esperábamos y recibimos aquello que pedimos, pero el verdadero desafío está en seguir permaneciendo firmes en nuestra fe cuando Dios calla. El silencio de Dios puede llegar a ser tan prolongado que nos logra hacer sentir que Él no cuida de nosotros. Pensamos que Él se ha olvidado de sus promesas para nuestra vida y en ocasiones podemos llegar a sentirnos inseguros, desprotegidos y abandonados. Y por momentos podemos llegar a dudar no solo de la fidelidad de Dios, sino también de su existencia. Aunque es normal que en estos momentos nos invadan esta cantidad de emociones, lo realmente importante es la actitud con la que enfrentemos dichas temporadas, frente a las cuales tenemos un sinnúmero de caminos, pero uno solo que nos permita permanecer tranquilos y en paz, haciendo que todo sea más fácil y llevadero. Quizá hoy estemos teniendo constantes preguntas como, ¿Por qué Dios se ha alejado de mí? ¿Por qué clamo y no me responde? ¿Por qué Dios, si dice que me ama, parece no estar interesado en venir a ayudarme? ¿Por qué parece que Dios bendice y responde a todas sus oraciones, menos a mí? Entre otras tantas mentiras que el enemigo empieza a sembrar en nosotros, con el único fin que siempre ha tenido. Hacernos dudar de Dios y de sus promesas, para luego controlar lo que somos y así robar, matar y destruir el propósito perfecto que Dios tiene para nosotros. Y es que Dios, aunque calle, jamás deja de obrar a nuestro favor. Él siempre tiene un plan, que no siempre se ajustará a los nuestros, que no siempre entenderemos, pero que al final cuando podamos ver el cuadro completo, entenderemos que todo valió la pena, incluso las pruebas, los silencios de Dios, y cada proceso que en el momento no parece ser bueno, pero que Dios en su infinita sabiduría, entiende lo que es mejor para nosotros. Enfoquemos nuestra mirada en Él, y entenderemos que los silencios de Dios, son los momentos perfectos para fortalecer nuestra fe, por medio de las palabras de Dios, Dios, aquella que es la misma voz de Dios, viva y eficaz, que permanece para siempre, y en la que siempre podremos encontrar refugio y fortaleza. Recordemos que Jesús, aún siendo Hijo de Dios, también experimentó su silencio y se sintió abandonado, cuando moría en la cruz, y exclamó, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Él fue obediente porque sabía que ese silencio era momentáneo, y que su Padre bueno tenía un plan y un propósito, traer salvación al mundo y sentarse a la derecha del Padre. Es por esto que en la carta a los hebreos se menciona, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es esta misma actitud que debemos tomar frente al silencio que hoy experimentamos. Recordar que Dios es todopoderoso, y que no hay nada que se escape de su plan. Todo Él lo tiene bajo control, y si algo no sucede como lo esperamos, podemos estar seguros que Él aún sigue obrando para darnos más allá de lo que pedimos o imaginamos. Permanezcamos siempre llenos de fe, y elevemos aún en el silencio nuestra mejor adoración, porque Él es digno, y nos ha dado muestra de su amor, bondad, y fidelidad en todo tiempo. Echemos fuera de nosotros toda mentira del enemigo, porque Dios está delante de nosotros, callando, pero trabajando a nuestro favor. Señor, acerquémonos día a día, no por lo que sintamos y oímos, sino por lo que hemos creído. Dios está cerca de nosotros, y se goza al ver nuestra fe. Se regocija en nosotros, y no tardará en honrar nuestra vida. No a nuestra manera, ni como hemos venido esperando, sino que como siempre sus obras serán mucho más grandes y gloriosas, y a Él daremos toda gloria y toda honra por lo que ha hecho y por lo que hará. Te invito a que en este día puedas elevar esta poderosa oración al cielo, entregar tus dudas e incertidumbres, fortalecer tu fe, tu confianza y tu esperanza, porque Él te está escuchando. Oremos. Amado Padre Celestial, en este día me acerco ante tu presencia, porque sé que tú eres mi Padre, mi Dios todopoderoso, bueno y misericordioso. Sé que cuando clamo a ti, tú me oyes, que siempre inclinas tu oído para estar atento cada vez que me dirijo a ti. Por eso te doy las gracias, porque jamás me has soltado de tu mano. Al contrario, aun cuando siento que no existe nada a mi alrededor, tú vienes una y otra vez a mí, para demostrarme que aquí siempre estás tú. Hoy hago mías las palabras del salmista y clamo a ti, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? Señor, tú conoces mi corazón, y sabes que al no ver respuesta a mis oraciones, y muchas veces no poder sentir tu presencia, las dudas empezaron a invadir mi mente, y mi alma se llenó de angustia e inseguridad. Reconozco que por momentos he dudado de tu bondad, de tu amor y fidelidad hacia mí, y también muchas veces me he sentido abandonado y olvidado por ti. Te pido perdón por las veces que dudé de ti y de tus promesas, porque hoy, por medio de las palabras con las que has venido a mí, he comprendido que tú permaneces a mi lado, y agradezco, porque hoy he podido escuchar tu voz, y entender que tú sigues obrando en silencio a mi favor. Que aunque no vea en el inmediato tu respuesta, tengo mis ojos y mi esperanza puesta en ti. No en las cosas que hoy estoy viviendo, sino en cada una de las promesas que tú me has dado. Creo firmemente que tu manera de obrar no es como la mía, que tus planes no son como los míos, y que aunque no pueda entender todas las situaciones, puedo estar tranquilo, porque finalmente todo obrará para bien, conforme al propósito eterno y perfecto que tienes para mi vida. Confiado estoy porque tus planes son mucho mejores que los míos, y si permanezco fiel a ti en este tiempo de silencio, sé que pronto disfrutaré de ese futuro lleno de esperanza que me has prometido. Gracias, amado Padre, porque sé que el silencio hace parte de la formación de mi carácter, para que cada día pueda yo ser más conforme a tu imagen y a tu corazón. Me lleno de esperanza al saber que muchos esperaron en ti, aún en el silencio, y tú siempre cumpliste tus promesas. Aún en mis tiempos difíciles, nunca me has desamparado. Así que decido llenarme de confianza, porque sé que en ti jamás seré defraudado. En este tiempo, tu palabra será mi aliento, del lugar donde tomaré la fortaleza necesaria para esperar sin desmayar, para alabarte aunque no te sienta, porque estoy seguro en quien he puesto mi fe. Tu palabra me recuerda que en ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste, te pidieron ayuda y los salvaste, en ti confiaron y no le fallaste. Por esto, decido poner toda mi confianza y esperanza en ti, porque tú eres fiel y toda tu palabra verdadera. Nunca me abandonas ni dejas a media ninguno de tus planes. Sé que en ti puedo estar tranquilo, porque tú estás preparando una respuesta para mi vida de gran bendición. Pues tú, Señor mío, jamás abandonas las obras de tus manos. Y esta buena obra que has empezado conmigo, la continuarás y la llevarás a cabo por medio de tu gran poder. Ahora decido tener una actitud de agradecimiento, adoración, alabanza y honra a ti. Mientras espero tu respuesta, viviré siendo una ofrenda agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.